¡Ay, Dios! ¡Ay, qué lindas las primas! ¡Ajá, cabrón! No le voy a decir nada a Laura usted. ¿Y qué? La guía mucho. Ah, chico, es que no me quita el chivo arriba, ¿sí? ¡Ay, la que chivo! ¿Y le gustan a ella? Ajá, casi, ¿no? ¡Oye, la que chiva! ¿Cuánto vale usted? Ay, para el chivo. Ah, pues sí. Vaya, chivo. ¿Ya estuvo, ya? Hola, por favor. Ah, ok. Decidele ahorita antes que la Laura vea su amigo público. Eh, pues conmigo se comunicó Pasey Ramírez, el médico que le entrega... Ah, la amiga de la Sirenita. Amiga, ¿dónde está la Sirenita? ¿Dónde está? ¡Ay, su buena amiga! ¡Ay, Pasey! ¡Ajá! Una sorpresa a una persona muy maravillosa aquí. Y gracias por lo que me mandó para Melisa, Nayemi y para mí. Eh, muchas gracias y Diosito, me la bendita siempre a usted y a su hijo y a su esposo. ¡Grande, gracias! Y Diosito, me parece aquí... ¡A su esposo de ella! ¡Ah, sí, va! ¡A su esposo de ella! ¡Ah, ok, gracias! Y Diosito, me parece aquí... ¡Yansi! ¿Dónde está Yansi? ¡Tamarona! ¡Macarona! Y no me digan que aquí era la maruca, muchachos. ¡Ah, no, pe! Pues la... La maruca por primera vez como mujer. ¡Pues la... ¡Májamelo! ¡Énale, maruca! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Hachi! ¡Cómo, alcánzalo ustedes, bájenlo! ¡Alcánzalo! ¡Jájajaja! ¡Jájajaja! ¡Ay, ay, 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 ay! Este... Mi amiga Paselli Ramírez me dijo que le mandaba este bello ramo por ser una gran mujer, una buena esposa, por aquí de Jonathan, y sobre todo una buena madre, y que le deseaba muchas permisiones y que lo quería mucho. Y que le deseaba que siga adelante siempre y que... dice que gracias porque siempre está para... para cualquier cosa que nosotros no necesitamos, que andan aquí pintando y todo. Y que de parte de ella muchas gracias por todo lo que hacen y que... tiene mucho cariño. ¡Bravo! Y el pelo dice... ¡Besú! 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 Muchas gracias para tener mi familia está muy hermoso, me encantó, se lo agradezco de todo corazón. Bueno, gracias también ahí a Paselli de parte de mía por ese bonito regalo. Está hermosísimo, al igual que mi esposa también. Muchas gracias, Paselli. Vaya. Entonces, ya dio la... Vaya, vaya. La vieja sí. Ah, esa vieja sí. Mira, hasta se le marca a la vieja. Ey, la vieja no agarra papel. Gracias. ¿Ahora? Agarra papel la vieja. ¿Vieja se agarra papel? Sí, agarra, no le da nada. ¿Ya agarra papel usted? Entonces agarra el papel y nos dice si se ganó el premio o no. ¡Nada! Vaya. Entonces, ¿quién es amigo público? Llámela, por favor. ¡Caba! Digo, Mickey. Caballo Conda. ¡Que pase la Caballo Conda! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, hay un chinilí, ¿qué? No. Escuché la voz de chinilí. ¡Caballo Conda! ¡Felipín! Ahí está la Jessica, siente, sigue a la parte de ella. Recuerden que este es conmigo familiar y tiene que estar cada quien con su novia. Y hay que dar y compartir. Ajá, caballo. ¡Chofi! Rola la silla, porfa. ¡Felipín! Ahí está una silla desocupada, mire. Gracias, Felipín. ¡Ja, ja, ja, ja! Y después lo dice... ¡Besos, besos, besos! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, entonces, este... ¡Besos! Mickey, una palabra para Mickey. ¡Besos! ¡Besos! ¡Ay, amoroso! Vaya, este... Entonces, ¡que lo abra, que 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 lo abra. Rápido, 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 rompala, 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 no tenga miedo. Rápido, hijo, que no tenga miedo, no tenga miedo. Las bolsas, las bolsas después se compran otra vez. Cabalito, lo que le gusta a Mickey. ¡Vuela, Bianca! ¡Mire! ¡Biennade! ¡Ey, Mickey! ¡Vuela! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No las admire tanto! ¡Biennade! ¡Pues, es la... Al fin va a cambiar de gorra. ¡Ah, sí, el de los Chicago Bus ahora! ¡Ey, recta, cabal, como le gusta, miren! ¡Qué hombre se va a ver ahora, Mickey! ¡Vaya! Entonces, Caballoconda, aquí también, de parte de Oscar, y agarra un papelito también, por favor. Gracias. Ah. Ah, ok. ¿Ya estuvo? Que no, a usted van a dar COVID. A usted van a... ¿Qué pasó? Ah. Me asustó este. Él solo. Bueno, entonces, su amigo público... La idiota. ¿Quién? La idiota le dijo. Pues, la idiota le dijo, mire usted. Es que él es... Pues, la... Imagínense que... Imagínense que yo tenga entendido la... La idiota es su mamá, usted. Y a usted le dijo, la idiota, imagínense. No. Escuche. ¿Va que usted es la idiota, va? Escuche. Escuche. Y a la... Y a... ¡Ibensi! Ah, entonces, idiota. ¿Qué le dijo? Ah, yo ve que es la idiota. Y entonces, ella le dijo, imbécil. Ah, ok. Conte que ella le pidió eso. Vaya. Parecía ser atacado, se dio por todo. ¡Huela, chiquitillo! ¡Huela, chiquitillo! Son las animalas cubrían... ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! Mi modo roto, hija, porque no, no termina hoy. Esta bala, sí. No lo une, porque no ha costado la otra. Pero es lo mismo, ¿no? Sí, ah, ok. Cobija, pero... ¡Ay, qué chido! Ve que eran cobijas, pero son armaditas. ¡Ay, qué llamo, quiero ver usted! Son ricas. ¡Ay, qué ricas! Y son caras. Bien suavecitas. Veámoslo usted. Carísima, por cierto. Fue la 15, 16, 16, no daba. Y aparte, la otra cosa, que ahí trae otra cosa adentro, aquí ve. Ah, entonces, tiene que abrirla, porque no nos da. Ah, bueno, ahora sí. Ah, pues sí llega, a los 40, va. Bueno, este, también al AVI. También al AVI. AVI. Lo entrego de parte de don Oscar. Gracias. Vale, ¿quién es su amigo público, AVI? Melisa. ¡Melisa! ¡Alia, la cuñita! ¡Qué más de la cuca! ¡Qué más de la melisa! ¡Qué más de la melisa! Aquí déjela usted. Ahí la pasamos, a este lado. Toma, doctor, ahí, por favor, si se puede, por ahí. ¡Gracias, Javi! ¡Emole! Vaya, una palabra ahí para su amigo, a la pública. Gracias. ¡Que lo abra! 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 ¡Yo le ayudo! ¡Yo le ayudo! Aquí viene la factura. La factura, 41, 40, abuela, mamá. ¡Qué chivo está! ¡Huela! Llegó el melo, gordo. Mata, mata, ya lo están llamando. Vaya, gordomero, ahí tiene una silla libre. Ya fue a mi amigo público. Ah, sí, ya me ha sumido. Nada, nada, ni modo ahí. Mi amigo público. Ya le iba a la menisa, el junior, el junior, el junior. ¿Y usted agarró para feliz? Sí, ya agarró. Mi amigo público, es más. Ah, ¿qué va a ser Felipín? ¡Echalo, pues ya! Ahí se miraba abajo la otra. ¡Ja, ja, 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 la menisa, alias la. Ay, qué lindos los primos. ¿Hola? Sí, ábralo, porfa. Vaya, Melissa, ¿usted ya sacó su papelito? No. Saquen su papelito, por favor, y nos dice si usted la premiaba. Ya, después, después. ¿Ya vino? Nada. Nada, ni modo. Adiós, Melissa, que la vea bien. Adiós. Pues, ¿y le quedan los zapatos? No. Tan chiquito, pa. Que si le quedan, tal vez. Sí. ¿Llamo yo a la casa? ¿Ah? ¿Cómo mata de adiós? No, ya mario. Ya que estoy aquí arriba. Ah, vean. Ah, tan chivas, tan bonitas. ¿Y le gustan casi a él? No, casi no. ¿Cómo que le preguntaron qué quería? Ja, ja, ja. ¿Puedo hablar aquí entonces? Sí, 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 sí. Micrófono. Ahí está, ahí está. Este, como le dije desde hoy, este, de que la muchacha se había comunicado conmigo a la escritora sobre el regalo que le pago. Ok. Y también, este, me dijo de que le entregara buen dinero a, a, a una persona de aquí en La Plana. Ah, ok. Jéssica. Jéssica. Pásela, Jéssica. 40 más 50 más 20, abuela. Buena Navidad va a tener. Ay, ay, ay. Ajá, más ese, imagínese. Yo creo que le vamos a aplicar, Armando. A ver. Jéssica. 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 Sin nombre va, sin nombre va. Sin nombre, ok. muchísimas gracias. El micrófono, el micrófono. Muchísimas gracias, sin nombre. Sí, claro. Muchísimas bendiciones y que la Dios la bendiga. Gracias. Ahí está. Entonces, Jéssica, ya que está aquí, usted ya había pasado a que siga ella mejor. Vaya, chivo, chivo. Entonces, ya usted ya ha agarrado papelito y usted no ha agarrado papelito. Agarre papelito, por favor. ¿Usted ya le dio lo a Jéssica? No. Ah, entonces, ¿a lo voy a dar? No le demos 50. Sí, pues ya, ¿para qué más? Espera. Espera. Y, y,